¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí Poncho Rex, como siempre un besito más al canal, como siempre todos los nombres desde el Free Fire, el día de 10 años con el nuevo pase que ya había llegado, ¿por qué? Porque ahorita más al ratito, si me ven que estoy en vivo, es que estoy regalando pase, así que para que se den la vuelta, ahí para que puedan ganar uno de los pases bulla que están del nuevo pase, así que vamos a reaccionar a él Y vamos a picarla aquí, y mira lo que me mandó Garena, de ahí lo recibimos, vamos a ver cómo nos va, nos vamos a pase bulla y ahí debería salir ya, que se convierte en Premium Entonces ya con eso vamos a ver qué nos da, ya había sacado creo que una tabla de las que están dando gratis, nada más que no había visto el pase, como vemos aquí estamos viendo la imagen Es como unos reyes que cargan más oro que los anteriores que habían salido Y mira, pues ya saben, te da los más cuatro pasos de emotes, anuncio de eliminación, insignia de Premium para el perfil, ojo con la insignia Entonces vamos a irnos primero al principio, porque quiero enseñarles lo que ya había agarrado primero Aunque también le puedo picar, creo que no, acá, no, no me acuerdo dónde era, ahorita veo dónde es, creo que le puedo picar más al rato A ver, hay una opción que era para ver todos los trajes, creo que tengo que picarlo, obtener para verlo Entonces aquí yo ya había reclamado lo que era esta tabla, esta tabla que traía un león dorado, está muy bonita con la insignia atrás Así que vamos a obtener todo de una vez, para irnos por listita, tenemos ahí el traje de la chica, que ahorita lo vamos a ver más a detalle Tenemos sus tenis, sus faldas, su cabello, también tenemos la versión de hombre con su corona Tenemos esta granada, y bueno, ahorita creo que me voy a ir por lista, tiene ahí una tabla Tiene la nueva arma, que hay que ver qué atributos tiene La nueva insignia, y ojo, trae una Jeep, eso no lo iba a venir Entonces vamos a cancelar todo esto, y vámonos despacito Es que acá es donde están las cosas que quería ver Acá se ve la tabla más de cerca, más bonita, más detallada Tenemos pues ahí el avatar, el icono, esta camisita, ojo con la camisita Si ven, no me sale la Jeep La Jeep no sale, what the fuck En los detalles de aquí La camisita está chida, esta caja de botín, ojo Con un león, ojo Está muy genial la caja de botín, eh Pocas veces hacen algo tan detallado, tan bonito Ahí nos vemos al traje de mujer, chequen nomás La Faldux, como las mujeres, que les gusta verse sexys Ahí está Ahí está la corona, el pelo Me gusta el color del pelo, eh Está muy muy bonito Lo que trae la espalda, que se sigue moviendo, ojo Tenemos esta granada Vamos a ver Y sale el león Y si le das vuelta, no, aquí no puedo darle vuelta Tenemos esta tabla que está acá Constelación de Leo Ah, es como del signo Zodiacar Leo Oh, eso no lo había pensado Tenemos esta arma que tiene penetración de armadura y rango Te quito un poco de precisión Este, tenemos esta host Muy bonita la host Para todos los que sean leos, gente Este es su pase Signo Zodiacar Leo Tenemos la mochila Muy tranquila La pared Leo Ok, o para el que se llame Leo Este pase es para los que se llaman Leo Y ahorita tenemos el traje Muy bonito Pero como les digo Esto es lo que me sale aquí Pero también acuérdense Que sale la Jeep Si nos vamos para afuera ¿Dónde es donde sale? No han cambiado los de estos de acá No he sacado este Como quisiera Saca de te amo mío Mira el traje, ¿cómo se ve? Pero la Jeep, ¿por qué no me salió? A ver ¿Se vieron ahorita? Había una Jeep que Que vimos ahorita Y ahora Que me dio también Y ya no la veo Entonces está raro Porque a mí me dio una Jeep Ahorita vamos y la vemos allá Pero mira, sí No sé si me la pasé Porque a veces estoy algo ciego Érala, aquí está ¿Por qué en el DC no te lo muestra? Mira nomás la Jeep Donde sale Leo Está muy bonito el diseño Y bueno Ahí está señores ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Nos la limos Y nos vamos a Inventario Ahí ya va a salir todo La corona Ah, tiene unos lentitos acá chidos Nomás que le voy a quitar eso de De los ojos Ahí vamos a poner cualquiera Vamos a ponerle La ropita Le podrías poner esta Pero está mejor esta Ya nomás la ropa de cerca Era lo que quería ver Mira, el detalle Muy bonito Pantalón Con un colguije Ahí que está Casi no se mueve el colguije Y los tenisitos Ahí vemos la mochila Que hay que estar llevando Ya les había mostrado La caja botín Me gusta mucho el detalle Fíjate que el paracaídas Que estaban regalando Es el que va con este Güey En el de En el nuevo Duelo de Duelo de escuadras Gente Ahorita les muestro dónde Acá tenemos el jeep Vamos a ponerlo Nomás por la ocasión Aunque yo estoy usando Bueno, ahorita me puse este Pero Hay uno que trae Atributos Que creo que es el dorado Sí Pero pues Es lo que hay ¿No? Vamos para acá Ahí está el ícono Ahí está el avatar Acá está Unas cajitas Ojo Los personajes Ya tengo todos ¿No? Sí Oye Esto no acaba Son un chorro Y bueno Ahí está el trajecito Lo que les decía Que Duelo de escuadra Así le pican A Duelo de escuadra Y le pican aquí A la insignia ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Era una parte Este es el resumen No, ya no lo quiero ver No, no, no Tierra de rango Tabla Mesa de temporada Ya se me olvidó ¿Dónde es? Hay un lugar donde Creo que es acá ¿No? No, no es acá No Hay un lugar Donde Desbloqueas Los premios Pero no me recuerdo Dónde, gente Este Ahí si no Dejan los comentarios De la temporada Que Pero es que no recuerdo Dónde está el botón Es que Ahí siempre entro directo Cuando voy a desbloquear algo Este Pero mira Si checas Diseños como estos Son relacionados también Ah mira Es acá Si cierto Aquí Aquí miren Este es el debate royal De la temporada De la temporada Que todavía no acaba Y este es el de la nueva ¿Dónde sale? Pues el nuevo paracaídas Con el mismo detalle No sé si esta arma También Es parecido Y Esta pared Pero si ver Este Trae El ahí misma Insignia del pase O sea Todo va Ad hoc Para lo de Leo Ahí está el trajecito Ustedes díganme En los comentarios Que les pareció Ahorita En un ratito Empiezo a regalar el pase Díganme Que calificación le dan Recuerden romper el botón de like Suscribirse al canal Activa la campanita Y si me van en vivo Vayan a ver si se ganan un pase Los quiero Se cuidan Y los veo Hasta la próxima Bye bye Chau